El río Jordán Muchos turistas llegan Acá y pueden apreciar El agua donde fue bautizado Jesús Con muchos peces acá Muchos peces se vieron que están Impresionante el color Las aves Y que están siendo visitados Por muchos turistas Seguramente con la misma Intenciones de conocer el lugar Donde se bautizó Jesús Es un honor para nosotros también estar acá El día de hoy Como a todos cristianos Que somos Sabemos que Jesucristo es el Señor En nuestra vida ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!